Esta va para ti, mi grato y corazón No te importo ver mis ánimas, pero lo pagarás un rato Escúchalo Me pediste matrimonio, ilusionada nos casamos Me pediste matrimonio, ilusionada nos casamos Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Hay un grato traicionero, que indeciso tú habías ido Me dejaste con mis sueños y con otra te marchaste Me dejaste con mis sueños y con otra te marchaste Oye Luis, que le digo a mi grata Que te hizo sufrir y llorar Ay, ay, ay Me pediste matrimonio Ilusionada nos casamos Me pediste matrimonio, ilusionada nos casamos Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Pasan los meses, los años, pero no te olvidarás de mí Siempre me tendrás, en tu mente, y no podrás olvidarte de mí Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio